Salamuleco amigos, hola como están? Espero que estén muy bien. Pues ahora les voy a enseñar a hacer como se hace un mole que mi mamá lo hace y se los quiere enseñar. Y con la ayuda de mi mamá voy a hacer el mole. No sale ya porque no les gusta salir, pero les va a salir muy rico el mole. Todos los ingredientes que les enseñe ahí, sale muy picoso el chile, solamente para las personas que quieren comer muy picoso. Pero le pueden agregar, puede ser como 5 chile anchos para que no les quede muy picoso porque si pica. Bueno, nos veremos ahorita para enseñarles como va a quedar el mole. Bueno, aquí les voy a enseñar paso a paso como se hace el mole. Lo primero que les voy a enseñar es que les voy a poner a cocer el pollo, es medio pollo, la mitad del pollo. Voy a cocerlo con cebolla y sal. Ya que esté cocido el pollo, ya les voy a enseñar el siguiente paso. Voy a hacer un molito, un molito que mi mamá hace y quiero que ustedes lo hagan. Está muy rico, se los recomiendo. Entonces, nos vemos el siguiente paso y aquí está, vamos a hacer este molito. A ratito nos vemos. Les voy a mostrar ahora los ingredientes que va a llevar el mole. Va a llevar este, 10 chile anchos sin las, 10 con, 10 chile anchos sin la semilla. También va a llevar el chile pasilla, pero sin semilla, ya quitada la semilla. Son 6, va a llevar canela, más o menos así, un puñito de su manita de canela. Va a llevar también, este, galletas de animalitos. Así nomás con un puñito así de su mano y un poquito de galletas de animalitos. También va a llevar pasas, así, un puñito de, con su misma mano agarran su, su, su puñito de, de pasitas. Es lo que va a llevar. Va a llevar una barrita de chocolate. También va a llevar un pedacito de cebolla. Va a llevar 30 pimientas y 30 ajos. Que diga, 30 pimientas y 30, este, ¿cómo se llama? Este, clavos. Y este, y ahorita los vamos a, a, a mostrarles el siguiente paso. Vamos a agregar el aceite para poder freír los ingredientes. Vamos a poner las, el chile ancho. Lo, lo van a poner ahí, este, para que se dore bien. El chile ancho. Estoy aquí con mi mamá. Me está ayudando para hacer este, el mole. Vamos a, este, que se dore bien un poquito el chile ancho. Estamos ofreciendo este, el chile ancho. Y ahorita vamos a hacer la pasilla, ¿verdad mamá? Sí. Ahí está. Mi mamá va a hacer la pasilla. Que no se queme, nada más que esté más un poco, este, doradito. Y este. Ya, ahorita ya el chile ancho, el chile ancho, ya se, ya se doró tantito. Ahora vamos a hacer que, el chile pasilla, se empiece un poco a freír. Ajá. Le vamos a, le vamos a echar el caldo de pollo. Para que se vaya remojando y luego se va a licuar. Seguimos, este, vamos a, este, a. Ahora, ahorita vamos con los olores, dice mi mamá. Y ahorita, si pica el chile. El chile pasilla lo vamos a, ya mi mamá dejó caer el, el chocolatito. El chocolate pasa. El chocolate, es el chocolate. Una barrita de chocolate la va a dejar remojando con el, con el chile ancho. Y la, el chile pasa. Ya este, ya este, ya se, medio que se coció. No lo dejen que se queme el chile. Lo vamos a sacar. Le vamos a bajar un poco de lumbre para que no se me vaya a quemar la, los demás ingredientes. Ahí le pusimos la canela, la cebolla y la pasa. Lleva la pasa, la canela y la cebolla. La vamos a freír bien, bien. Lleva también las especias. Lleva clavo y la pimienta. Y canela. La vamos a dorar, nomás le damos un poquito de sazón, nada más, no mucho. Que no se vaya a quemar, bien, bien. No, que si pica el chile. Y ya lo vamos a pasar de este lado. Sí, mamá. Pica mucho chile. Y luego le díganla en 4 horas. Y ya tiene la canela para brillar. Ahí está. También vamos a dorar un poquito las galletas de animalito. Le vamos a dar un chazóncito así, nada más. Las galletas del mismo aceite que quedó. Que se cuecen un poquito las galletas. Le vamos a subir un poquito de alumbre. Y vamos a esperar que se empiece a dorar bien, bien las galletitas. Y ya que se empiece a dorar bien, bien las galletitas. Se la vamos a echar aquí al caldo. Para que se remoje con el caldo de pollo. Ya que se haya remojado ahorita con el caldo se va a licuar. Ya sí, su punto de las galletas ya la pasamos al caldo. Empezamos a ponerle aquí. Y ya se va a remojar con las galletas. Y este, que se remoje tantito. Y ya después lo vamos a licuar. Y ahorita pasamos en el siguiente paso. Ya que esté así ya remojado, ahora lo vamos a licuar. Todos los ingredientes están remojados ya con el caldo de pollo. Vamos a licuar este, todos los ingredientes. Vamos a licuar dos pocos, dos pocos los ingredientes. Y le vamos a pasar a la olla. A la olla ya que esté bien caliente el aceite. Un poquito nada más. Este, de aceite. Ya que esté pero bien bien caliente. Le vamos a dejar caer todo lo que molimos. Todos los ingredientes. Poco a poco porque no cabe mucho en la licuadora. Lo vamos a estar empezando a moler. Y ya después que esté el aceite ya bien caliente. Lo vamos a soltar ahorita que esté caliente el aceite. Ya el aceite ya está empezando a calentarse. El aceite. Ya está caliente. Entonces le dejamos caer este, el chile. Y vamos a seguir moliendo más los ingredientes. Vamos a seguir agregando los ingredientes. Vamos a agregarle todos, todos los ingredientes a la licuadora. Todo lo que es la galleta. La cebolla. Y ya todos los ingredientes los vamos a agregar a la licuadora. Seguimos moliendo los ingredientes. Ya que esté hecho, vamos a agregar todos los ingredientes. Lo que estamos moliendo del chile. Y así va quedando nuestro moler. Bueno, este es el mole. Así el mole salió. No se le agregó azúcar. Así como los ingredientes que yo les di. Así nada más. Este es el mole que mi mamá comparte con ustedes. Para que ustedes lo salgan. Para que ustedes lo hagan, perdón. Y sale muy rico. Se los recomiendo. Es un rico mole por mi mamá. Que mi mamá así lo hace muy rico. Y les da su receta para que ustedes lo hagan. Sale muy sabrosa. Se los recomiendo. Denle like si les gustó. Y aquí este. Ahorita les muestro este. Lo que sigue ahorita el siguiente paso. Le vamos a agregar las piezas de pollo. Ahora ya cocidas. Le vamos a agregar la piernita. Todo eso. Lo vamos a agregar los ingredientes. Lo que cocimos de la pechuga. Vamos a agregarle todos sus ingredientes. Y este. El de todo lo que hervimos del pollo. Así está. Miren. Se van a chupar sus deditos. Así queda. Lo del pollo. Lo vamos a bañar ya con el mole. Este. Bien, bien, bien. Lo vamos a bañar. De molecito. Y ahí van las piezas de pollo. Y ya este. Ya lo pueden comer con arroz. Y este. Y sale muy rico. Ahora les voy a enseñar. Miren como quedó el mole. Les va a quedar muy sabroso. Pero ahora si este mole va a quedar muy picoso. Pero si ustedes le ponen menos de 5 chile anchos. Es menos para que no les vaya a picar a las personas que no consumen mucho chile. Pero este. Así como yo les enseñé. Que está muy picoso. Bueno, se los recomiendo. Lo pueden combinar con arroz. Sale muy rico. Se los recomiendo. Hasta la moleco. Se cuidan. Bye, bye. 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 Gracias.